Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme, por sus comentarios familia, vámonos con la información, avanza el juicio, el proceso de Cienfuegos, ya tuvo su audiencia, la misma que tuvo Genaro García Luna, no más de 10 minutos, en donde las autoridades estadounidenses le leyeron sus cargos y le preguntaron si se declaraba o no culpable, la cosa es que volvieron a sabotear la audiencia, los medios de información mexicanos, para ser exactos, el Reforma, y es que no disimulan estar maniobrando a su favor y estar pagando los favores que en su momento les hicieron, bueno pues de esto vamos a estar hablando, que sucedió, que dijo Cienfuegos, se declaró o no culpable, cuando es la siguiente audiencia, porque ojo, el presidente Andrés Manuel señalaba que meses antes de la captura de Cienfuegos, el fiscal de Nayarit relacionado con el mismo grupo delincuencial había sido sentenciado y sido testigo colaborador de los Estados Unidos, de esto vamos a estar hablando, quédate conmigo y acá está la primera información, quisieron hacer chanchullo para posponer la audiencia, no se salen con la suya, logran suspender momentáneamente pero la reanudaron horas después, lo mismo sucedió en la de Genaro García donde Ciro Gómez Leiva se prestó, se vendió, fue el palero y ojo, cuando se reanudó ya los medios de información no pudieron tener acceso, pero también las autoridades estadounidenses si ya les había pasado en la de Genaro García, pues sancionó a los medios y ya no les permito el acceso, esto fue lo que dijo Doleas Tevez, por iniciar la audiencia con Cienfuegos en Brooklyn se espera lectura de cargos por narcotráfico y posible petición de libertad bajo fianza, estaré aportando, juez molesta por el ruido en la línea, cuelguen o silencien teléfonos, jueza rechaza petición de abogado ojo de Cienfuegos para posponer audiencia, jueza acaba de decirle al reportero de reforma que silencie su teléfono, una voz femenina pregunta en español, es que no se puede publicar, estamos esperando que llegue Cienfuegos, intérprete, la secretaria ha pedido a todos que por favor pongan en mudo el teléfono, acaba de llegar Cienfuegos al salón, no podemos verlo, es solo audio, Cienfuegos, necesito un poco más de volumen, jueza Amón pide a un guardia que asista, le dice que va a tener que escuchar con cuidado, Cienfuegos dice sí señor, jueza estoy oyendo eco porque hay personas que tienen el teléfono y la computadora conectados, voy a tener que aplazar la llamada para una hora que no sea del conocimiento público, por última vez silencien sus teléfonos, jueza Amón levanta la sesión pública, reconvendrá audiencia cerrada, Corte proporcionará grabaciones posteriormente, al final alguien en inglés se identificó como reportero de Univision, por culpa de los reporteros que se negaron a seguir las órdenes de silenciar y desconectar aparatos, no habrá información en tiempo real sobre la audiencia de Cienfuegos, lo mismo hicieron con García Luna, todos pagamos las consecuencias gracias saboteadores, están sumamente desesperados que se ganaron con hacer todo esto y el reforma siempre préstandose a los chanchullos, ahora Cienfuegos fue enlazado desde el centro de detención en Brookings porque fue una audiencia virtual en donde también está Genaro García Luna, pidieron aplazar la audiencia, les declinaron la petición y Salvador Cienfuegos se declaró, fíjense nada más, no culpable de todo lo que se le está imputando porque es una blanca palomita a audiencia que se recombinó fue reanudada horas después y ojo, la próxima audiencia será presencial el 18 de noviembre, presidida por la jueza Carol Amón, todo esto se pone más interesante porque hay notas que pasaron desapercibidas, el presidente sugiere que exfiscal de Nayarit habría delatado al general Cienfuegos, lo anterior aunado a que Andrés Manuel recordó a los medios que Edgar Beitia fue condenado a 20 años de prisión, sin embargo, dicha condena fue reducida porque optó como testigo protegido en los Estados Unidos, este hecho agregó ocurrió recientemente meses antes de la captura de Salvador Cienfuegos, no es coincidencia porque Cienfuegos controlaba Nayarit y el exfiscal Edgar Beitia está vinculado con los mismos grupos delictivos, toda acción tiene una reacción y al parecer la reacción era entregar a Cienfuegos, se pone más sabroso porque la DEA estaba interrogando al exgobernador de Nayarit y en todo esto aparece Miguel Ángel Osorio Chong que le dio el pitazo a Roberto Sandoval gobernador para entregar a Edgar Beitia justo en el momento donde lo estaban vinculando con el grupo Jalisco y Edgar Beitia confesaba estar ayudando a los grupos delictivos, se reunieron en el 2019 en Guatemala a todo esto en donde aparece o que hizo Miguel Ángel Osorio Chong, en los primeros días de marzo de 2017 Osorio Chong secretario de gobernación en la administración de Peña avisó por teléfono a Roberto Sandoval que la DEA estaba tras los pasos del exfiscal y que en cualquier momento podría ser detenido, en ningún momento se habló de alguna investigación en México por delitos relacionados con los grupos delictivos, Sandoval mandó llamar a Beitia, el fiscal dijo que la información que tenía Osorio Chong era falsa y que en Estados Unidos no tenía nada en su contra, en valentonado le ofrezó ir a los Estados Unidos y regresó a palacio de gobierno en Tepic para demostrar su inocencia, así lo hizo, unos días después cruzó la frontera sin problema, a su regreso visitó a Sandoval y se fue a su despacho de la fiscalía a seguir trabajando, Beitia confiado en su suerte atravesó una vez más la línea fronteriza para visitar a su familia en California, mientras usaba el puente entre Tijuana y San Diego, agentes de la DEA lo aprendieron. Todos eran funcionarios en el mismo sexenio, mismo sexenio que servía a los grupos delictivos, en el sexenio donde hubo mucha corrupción, lógicamente todos están embarrados pero fue su manera de desvincularse entregando a Edgar Beitia, por eso los procesos de Genaro García Luna y sin fuegos tienen mucho en juego. Ahora cambiando de tema, vámonos a las elecciones de los Estados Unidos en donde Donald Trump está señalando fraude y es que en realidad hubo muchas irregularidades, se les cayó el sistema tipo elecciones en México 2006, no hubo supervisión, alguien que viera cómo contaban los votos, de la noche a la mañana aparecieron boletas a favor de Biden y ojo, en todo este tiempo hemos visto la manipulación tan grande que hacen los medios de información a los estadounidenses, por todo esto Donald Trump declaró lo siguiente. Los problemas con los votos que ha habido por correo desde el principio, esto destruyó básicamente nuestro sistema, un sistema corrupto y además corrompe a la gente que no está ni siquiera dispuesta a la corrupción, pero es muy fácil caer en esto, hay mucha gente que quiere, ellos quieren terminar los votos que les hacía falta y esperaban hasta conseguirlos. Básicamente, ustedes lo vieron en la noche de las elecciones, estamos tan adelante en Carolina del Norte, durante o por un margen muy grande y enorme, sin embargo nosotros seguimos al frente y lo pudimos hacer con la ventaja considerable, quizás no tan grande, ¿por qué? Porque están dando de repente, dándose cuenta que tenían boletas guardadas o las encontraron, entonces, y se van solamente para un lado, decían que era una ventaja para los demócratas, pero es algo bastante sesgado. Nosotros ganamos por más de 700 mil votos, gané en Pensilvania por un amplio margen y si se fijan, lo bajaron y ahora dicen que nosotros ganamos simplemente por 90 mil votos y continúan encontrando toda esta cantidad de votos, pero ellos no quieren que nadie observe, que nadie mire, pero nosotros ganamos un caso y tiene que ver con los observadores y ahora están apelando a esto. Ganamos por muchos en diferentes sitios, pero queríamos observadores, pero ellos apelan esta decisión. Es interesante y llamativo, me pregunto, ¿cómo es que van a manejar todas estas apelaciones? No quieren que la gente vea por algún motivo, en Georgia yo gané por un gran y amplio margen, en donde yo tenía una ventaja de casi 300 mil votos durante la noche de las elecciones allí en Georgia. Pero por cierto, y es importante decirlo, yo me di cuenta que empezaron a recortarlo al punto de que incluso me estaban poniendo a la saga detrás. Y en Georgia, en nuestro caso, también hemos recurrido a algunas acciones en ese lugar. Detuvieron el escrutinio por cerca de cuatro horas. Ocurrieron muchas cosas en el aparato electoral y hay que decir que es manejado por los demócratas. También teníamos márgenes de 300 mil en Michigan, en donde estábamos bastante por encima. Ganamos el estado en Wisconsin. También ocurrió, ganamos en la noche de las elecciones con un resultado fantástico. Y todas estas cosas las fueron recortando en todos los casos. Hicieron lo mismo de manera mágica. Ahora estamos en camino a ganar en Arizona. Necesitamos solamente el 55% de los votos restantes. Es el margen que se nos ha informado. Y es algo que nosotros lo vamos a poder exceder de manera importante. Vamos por un buen camino en Arizona. Pero nuestra meta es defender la integridad de las elecciones. No vamos a permitir en absoluto que la corrupción se robe de unas elecciones tan importantes. O mejor, ninguna elección en realidad. Así que cualquier persona que trate de silenciar a todos nuestros votantes y fabricar resultados a partir de esto. Yo he hecho bastantes cosas públicas o he estado viendo, pero nunca he visto nada tan inspirador como ahora todo el pueblo llamando, enviándonos, muchos videos y muchas cosas. Es algo tremendo. Algo que nunca había visto. Demostraciones de amor, de afecto del pueblo estadounidense, de este espíritu. Es decir, la gente sabe todo lo que está pasando. Lo están viendo. Lo tienen delante de sus ojos. Y hay muchos casos que se van a seguir reportando muy pronto. Que se van a reportar muy pronto. Hay bastantes litigios que también están activos en proceso. Y son casos en donde demostramos que se están tratando de robar las elecciones. No vamos a permitirlo en Detroit, Philadelphia, lugares de los más corruptos a nivel político a lo largo de la nación. Esto, básicamente, ellos no pueden ser los responsables, sino que tienen que ser señalados también. Los demócratas están detrás de eso. Fueron a la Fuerte Suprema del Estado para intentar prohibir y vetar a nuestros observadores. Pero nosotros ganamos el caso y, bueno, ellos simplemente no quieren que nadie los vea, es decir, cuando ellos están realizando el conteo de los votos. No podemos hacer de lado las irregularidades porque las redes sociales se dedicaron a censurar, a bloquear los mensajes de Donald Trump, las críticas de corrupción, señalando que eran mentira. Y los medios tradicionales, la TV nacional y los Estados Unidos, pasó el mismo mensaje que acabamos de ver, pero los conductores señalaron que era mentira lo que estaba diciendo. ¿Con qué calidad moral? ¿Cómo se atreven a afirmar tal cosa? Ellos no están en el momento, no saben cómo estuvieron las elecciones, no estuvieron en el conteo de votos. Y recordemos lo que pasó aquí en México, cuando los medios de información los tenían manipulados, salían y desacreditaban al presidente Andrés Manuel los actos de corrupción para, al fin de cuentas, resultar todo cierto. Y bien, familia, pues ahí está. La información es triste lo que está pasando en los Estados Unidos a nuestros paisanos, que los va a perjudicar porque también en los Estados Unidos está dividido. Hay mucha gente que votó por Donald Trump, que cree en Donald Trump y es feo vivir un fraude electoral. Y bueno, familia, pues ahí está la información. Si te gustó, suscríbete al canal, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!